Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 después de este gran premio de Australia. Tenemos bastantes cosas de las que hablar, bastante interesantes acerca de todo lo que está ocurriendo, declaraciones, cosas que vamos a intentar ir explicando porque tenemos bastantes declaraciones acerca del tema de banderas rojas que ha traído bastante revuelo. Tenemos unas declaraciones también al tema de las clasificaciones al sprint que van a cambiar para Azerbaiyán o se va a intentar cambiar pero hay gente que está pidiendo por lo menos velocidad para que se aclare. Así que dicho todo esto vamos a comenzar, no voy a entretener más porque si no vamos a estar mucho rato en este vídeo y vamos a comenzar primero con una noticia que ha surgido de última hora, vamos en los últimos minutos, que se acerca sobre el equipo Haas. Algo que os había comentado en el vídeo anterior es que Haas había reclamado el resultado final de carrera, algo que ha sido denegado por la FIA, simplemente deciros que algo que ha sido denegado por la FIA y no lo han cambiado. Quería daros esta actualización porque os lo he contado antes, por lo tanto teníamos que mencionarlo. Ahora sí, ya vamos a comenzar con el vídeo, vamos a comenzar con las noticias gordas que tenemos y vamos a hablar sobre unas palabras del equipo de Lewis Hamilton. ¿De qué vamos a hablar sobre Lewis Hamilton? Pues bueno, el piloto británico Lewis Hamilton ha hablado acerca de Fernando Alonso, de haber estado en el día de hoy disputando la carrera contra él y lo que ha comentado es que le ha encantado, que ha disfrutado mucho corriendo contra Fernando Alonso de tú a tú, que hacía mucho que no tenía esta batalla contra él porque Fernando Alonso lleva muchos años sin poder estar en la pelea y que lo ha disfrutado muchísimo, que correr con Fernando Alonso está muy bien. Además también ha comentado que le ha recordado al Gran Premio de Australia del año 2007, año donde comenzó carrera, la cual fue el debut de Lewis Hamilton, que además corrían en el mismo equipo, único año que han corrido en el mismo equipo. Sabemos cómo acabó todo eso, no me voy a detener a hablarlo, pero bueno, en el día de hoy la verdad que tuvimos una batalla muy bonita y de verdad tendríamos un campeonato muy bonito entre posiblemente Hamilton, Verstappen y Alonso si Red Bull no tuviera tanta ventaja, me refiero. O sea, si Red Bull no tuviera esa ventaja que tiene prácticamente de un segundo por vuelta, tendríamos una batalla preciosa entre estos tres pilotos que han estado hoy compartiendo el podio, mismo podio que tuvieron también en Qatar 2021, el podio que supuso el podio número 98 de Fernando Alonso, estamos hablando ahora del 101, desgraciadamente estamos solo hablando del 101 porque desde Qatar 2021 hasta ahora solo ha conseguido cuatro podios más, pero tres son seguidamente. Pero bueno, esos tres pilotos los hemos tenido ahí en el podio y hemos tenido en el día de hoy esa batalla entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Un Lewis Hamilton que tuvo un gran ritmo, por lo menos igual, aquí tiene que ver todo el tema de la gestión de neumáticos, porque hoy había que gestionar bastante porque han estado muchas vueltas, entonces no sabemos exactamente bien cómo iban de gestión, cuánto estaban gestionando, pero teniendo en cuenta lo que hemos podido ver, han tenido un ritmo muy similar, tanto Fernando Alonso como Lewis Hamilton, mantenían más o menos la misma distancia, Hamilton había una vuelta que le sacaba dos décimas y a la siguiente Fernando le conseguía recortar tres, a la siguiente Hamilton le conseguía adelantar una, y van así, vamos, variando, que más o menos se ha conseguido mantener ese ritmo. Pero ha sido bastante bonito ver a estos dos pilotos, dos de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, sin lugar a duda, y eso es lo que dice Lewis Hamilton, que lo ha disfrutado muchísimo correr con Fernando Alonso, que ha estado, es que al final Fernando Alonso ha estado 10 años sin poder competir, que casualmente además ha sido la mejor etapa de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, y que lo ha disfrutado muchísimo, lo ha disfrutado muchísimo estar contra él en esa batalla que hemos visto, un Lewis Hamilton también muy nervioso cuando se acercaba Fernando Alonso, porque ha llegado a comentar por radio que ha salido en la retransmisión de, tiene que ir a otra, tiene que ir a otra, cuando se estaba acercando, que ha habido un momento en el que le sacaba dos segundos y le ha recortado un segundo y medio, a un segundo y medio, le sacaba dos segundos y medio y le ha recortado a ese segundo y medio, es decir, le ha recortado prácticamente un segundo, y Hamilton estaba nervioso en plan, le ha dicho a su ingeniero, tiene que estar yendo a otra estrategia, no es normal, y le han comentado que no, que tenía que ir a esa estrategia, que no podía estar yendo a otra, entonces, ha sido por esa parte también bastante gracioso, pero sí, una batalla muy bonita, que no han llegado a tener disputa, no han llegado a intentar un adelantamiento, quizá ese último safety car, esa última bandera roja, nos lo ha fastidiado, quizá Fernando Alonso había gestionado más y estaba más cerca, o no, quién sabe, no se sabe eso, y posiblemente ese caos que ha habido en la tercera salida, segunda resalida, después de esa bandera roja, la resalida, para que lo pongáis en vuestra mente, la resalida donde colisiona Alonso con Sainz, quizá si no hubiéramos tenido todo el caos que ha habido ahí, podríamos haber tenido una batalla entre Hamilton y Alonso, pero finalmente no la hemos tenido, pero bueno, esas han sido las palabras de Lewis Hamilton, vamos a hablar ahora de unas palabras de Max Verstappen, el ganador de la carrera, que poco podemos decir de Max Verstappen, ha dominado por supuesto la carrera, pero no ha comenzado bastante bien, Max Verstappen ha empezado la carrera perdiendo posición con los dos Mercedes, y luego en la siguiente salida, cuando la primera bandera roja, la siguiente salida, que salía en segunda posición, al lado de Hamilton, tampoco le ha atacado, yo ahí creo que también te digo que Verstappen habla de que no ha sido muy bueno su inicio de carrera, yo creo que ha sido conservador, es decir, sabía de sobra la ventaja que tenía, y así es como lo ha hecho, que es lo que ha dicho Max Verstappen al respecto, ha dicho mi comienzo de carrera no ha sido bueno, y luego en la vuelta uno fue muy cuidadoso, ya que había mucho en juego, esto es lo que comento, de que en sí sabía perfectamente lo que tenía, sabía perfectamente dónde estaba Pérez, que es el que le está compitiendo en el título, el que le está compitiendo entre comillas, o sea, seamos sinceros, entonces es el único todavía que le puede competir, por eso es lo que me refiero, sabía exactamente dónde estaba, sabía la ventaja que tenía, no necesitaba atacar en la primera vuelta, y eso es lo que ha comentado, que sabía que lo que había mucho en juego, tenía mucho que perder y poco que ganar, poco después de la salida tuvimos un buen ritmo y una brecha decente durante la mayor parte de la carrera, llegó a estar hasta 11 segundos, e incluso con un error que le hizo perder 4 segundos, seguía estando a 7, o sea, es lo que comento, sigue comentando, dice quizá no necesitábamos todas esas banderas rojas hoy, esto ha habido bastante revuelo, ahora lo comentaremos, pero ya quiero meteros las declaraciones de Verstappen, quizá no hubiera sido bastante las banderas rojas hoy, fue frustrante, pero todos estaban a salvo y ganamos, que es lo más importante, es mi primera victoria en Australia, lo que se siente muy bien, esto hay que comentarlo, lo hemos comentado previo a esta gran premio, que Red Bull ya va sin ganar desde el año 2011, y Verstappen no había ganado aquí nunca, también ha pasado un buen tiempo para el equipo, así que significa mucho para nosotros, especialmente porque Checo también tuvo una buena recuperación hoy, ha sido un día caótico, pero es genial ver que todos los fanáticos se divirtieron mucho, a pesar de que de la larga espera por las banderas rojas, eso es lo que ha comentado más Verstappen, desde luego es que ha tenido una, es que poco podemos comentar de Verstappen, porque ha tenido ese mal inicio de carrera, por así decirlo, debido a que le pasan los dos Mercedes, es lo que él dice, tenía mucho que perder, poco que ganar, entonces al final es cauteloso, le pasan los dos Mercedes, luego además como están con el DRS y tal, le cuesta un poco más, no acaba con el que pasa, también el safety car sale a la curva, en la vuelta 7, es decir, estas son simplemente tres vueltas a su vera, que sin conseguir pasarles, a ser al ese safety car es cuando Russell para, ya entonces, luego sale la bandera roja, a Russell le fastidian, sale del lado de Hamilton, a Hamilton no le pasa, y en sí no intenta ni siquiera atacar, hasta que ya llega el DRS, que le pasa sin problema, y es que en esa siguiente vuelta, ya estaba tres segundos, es lo que quiero decir, entonces esas son las palabras de Max Verstappen, en una carrera muy dominada al respecto del piloto neerlandés, de lo que tenemos que hablar sí o sí, es de la cantidad de banderas rojas, y la cantidad de coches de seguridad que ha habido, porque ha tenido bastante revuelo, sobre todo, no porque ha habido accidentes, pues sale un coche de seguridad, sale un virtual safety car, sale lo que tenga que salir, hemos tenido virtual safety car con el abandono de George Russell, porque ha dejado muy bien el coche, y simplemente ha hecho falta ese coche de seguridad virtual, hemos tenido safety cars, que los cuales los safety cars siempre han acabado, en siendo en una bandera roja, y sobre todo, la última que ha sido un Kevin Magnus, en que se ha salido de pista, porque ese accidente que la ha tenido él mismo, contra el muro, chocándose y pinchando la rueda, eso ha provocado un coche de seguridad, que se ha convertido en bandera roja, para las últimas vueltas, esto ha sido realmente, aunque no lo hayan explicado, esto ha sido por no acabar detrás del coche de seguridad, que me parece lógico, yo casi que lo prefiero, sinceramente, o sea, yo lo prefiero así, pero bueno, ha traído bastante revuelo, porque lo que comentan es que al final las banderas rojas, según lo que dicen, porque si no, hazlo siempre, como no se hace siempre, pues según lo que dicen, tiene que salir una bandera roja por seguridad, entonces, primero, tenemos unas declaraciones de Toto Wolf, y dice, en general estoy a favor de ofrecer un buen entretenimiento, pero las reglas del deporte son el ADN de la clave, necesitamos definir qué es un virtual safety car, qué es un coche de seguridad, qué es una bandera roja, estoy de acuerdo con esas palabras que dice el jefe del equipo Mercedes, por eso mismo, porque, si a mí me parece bien ofrecer un buen entretenimiento, lo que dice Toto Wolf, pero si una regla dice tal, pues es tal, y si el coche de seguridad sale, o sea, lo demás no sé posiblemente por dónde lo ha dejado, se podría haber librado con un virtual safety car, pero han querido sacar el coche de seguridad completo, y luego la bandera roja, si eso es un virtual safety car, es un virtual safety car, y si vas a poner una manera para poner esa bandera roja, pues también tienes que establecerlo, también hemos tenido las declaraciones de Christian Horner, hablando acerca de esto, y ya finalizamos con este tema, y Christian Horner lo que ha dicho es, creo que siempre ha habido una preferencia por terminar en condiciones de carrera, eso es totalmente cierto, pero tenemos el caso de Italia 2022, Italia el año pasado que acabamos bajo coche de seguridad, se podría haber hecho algo, o incluso se podría haber relanzado, no se relanzó, entonces eso es totalmente cierto, pero si hay otros precedentes, o lo que clarifica es que has cambiado la norma, o si no has cambiado la norma, no hagas que es una bandera roja simplemente por acabar en carrera, yo creo que en ese sentido está mal aplicado, dice, por lo tanto es correcto no terminar la carrera detrás del coche de seguridad, el problema es que cuando eres el coche líder, y tienes una ventaja de 10 segundos toda la tarde, y de repente es una gran variable que se convierte en una especie de lotería, creo que siempre se debe mostrar la bandera roja por razones de seguridad, el problema era que solo quedaban dos vueltas para el final de carrera, por lo que siempre habrá ganadores y perdedores, sí, pero si la regla era que eso era coche de seguridad, y la regla dice que se puede acabar una carrera bajo coche de seguridad, yo creo que no es justificación también poner la bandera roja, que yo, es lo que digo, yo por mí encantado, pero sí que es verdad que si la norma dice eso, entiendo las quejas, porque ha habido gente que la ha perjudicado, porque ha habido gente que no ha acabado la carrera, por ese caos que ha habido después en la última resalida, ha habido mucha gente que no ha acabado la carrera, hay gente que tenía una muy buena posición, como por ejemplo Pierre Gasly, que por esa resalida no hubiera pasado nada, y por esa resalida no ha acabado la carrera, entonces entiendo también que obviamente hay ese tipo de críticas, yo creo que se podría clarificar el sentido, a mí me parece bien, por ejemplo, que no se acabe, por lo menos ya no tiene que estar clarificado como la norma, pero que sea lo habitual, que no se acabe bajo coche de seguridad, porque luego vemos los casos de Italia 2022, y es un despropósito, o luego vemos el caso del Gran Premio Abu Dhabi 2021, que se intenta de todas las maneras también, que se relance ese coche de seguridad, y también quedas mal, yo creo que debería ser tónica habitual, no acabar bajo coche de seguridad, y si quedan dos vueltas, pues por lo menos que haya una vuelta de bandera verde, y pones esa bandera roja, como por así decirlo habitualmente, en este caso pues se ha hecho así, me parece bien que se haga, pero me parecería bien también, por parte de la FIA que lo intenten clarificar de esa manera, y ya para finalizar este vídeo, tenemos otras declaraciones de Christian Horner, en esta ocasión hablando sobre las reglas, que se van a cambiar para las clasificaciones al sprint, lo hemos comentado en este canal, pero muy brevemente, se van a cambiar, o se van a intentar por parte de la FIA, cambiar el formato de clasificación al sprint, actualmente el formato de clasificación al sprint, se compone con, una sesión de entrenamientos libres el viernes, más una clasificación, que decide el orden de salida de la sprint del día siguiente, el sábado una sesión de entrenamientos libres dos, más la clasificación al sprint, que esta decide el orden de salida del domingo, y el domingo ya la carrera, van a cambiar este formato, o se va a intentar, y lo que se quiere poner, es una sesión de entrenamientos libres el viernes, más una clasificación, que esta clasificación el viernes, decide el orden de salida del domingo, luego el sábado tendríamos, una clasificación a una vuelta, hoy se ha hablado que a lo mejor, es una clasificación de Q1, Q2 y Q3, pero más breve, porque a lo mejor hay complicaciones, para hacerlo a una vuelta, ese es otro tema, pero bueno, una clasificación que decide el orden de salida, solo de la clasificación al sprint, y la clasificación al sprint, se disputa sin decidir, el orden de salida del domingo, y ya la carrera del domingo, eso es lo que se va a hacer, para las clasificaciones al sprint, pero claro, recordar que la clasificación al sprint, se realiza a la próxima carrera, que es a finales de mes, pero es la próxima carrera, entonces ha traído bastante revuelo, por ejemplo, hemos visto a Max Verstappen, quejarse bastante, porque además van cambiando formatos, prácticamente cada año, están cambiando un poco los formatos, entonces Max también se ha quejado, y Christian Horner, a Fox Sports Australia, ha hablado acerca de este cambio de formatos, ¿qué es lo que ha dicho el jefe del equipo Red Bull? Pues lo que ha dicho es, necesitamos probar algo para ver si funciona, y creo que con las carreras al sprint, habrá un formato ligeramente diferente, que debería de mejorarse, yo creo que el cambio, lo hemos comentado en este canal, es para bien, así que sigo diciendo, dice, lo que tenemos en este momento, no es óptimo, totalmente, yo creo que hay muchas cosas mejorables, desde ese formato de clasificación al sprint, que estamos destinados muy posiblemente, a que lo veamos, por lo menos en la mitad de carreras de la temporada, y sigue diciendo, dice, creo que se puede mejorar, ellos, refiriéndose a la Fórmula 1 y a la FIA, deben decidir rápidamente, porque es la próxima carrera, totalmente, creo que al final, esto se tendría que haber dicho ya, posiblemente si se quería, simplemente se ha informado, supuestamente, en el día de hoy, además, ha tenido una reunión ya, los equipos con la FIA y la Fórmula 1, donde se les habría informado, pero bueno, que al final, si dice esto Christian Hohn, deben decidir rápidamente, es que, a lo mejor se les ha informado, pero no lo tienen del todo claro, y ya os he dicho yo aquí, que todavía no se sabe exactamente, qué es lo que se haría el sábado, la clasificación que decidiría, el orden de salida de la clasificación al sprint, ¿por qué? Porque no se sabe, si se va a poder hacer una clasificación a una vuelta, como antaño, o se va a hacer una clasificación Q1, Q2 y Q3, pero con los tiempos más cortos, creo que por lo que he leído, serían 12 segundos la Q1, en lugar de los 15 que tenemos actualmente, 10 segundos la Q2, en lugar del tiempo que tenemos actualmente, y 8 segundos en la Q3, en lugar de los 10 que tenemos actualmente, entonces, eso sería lo que se reduce, veremos finalmente, qué es lo que acaba pasando, con estas clasificaciones al sprint, porque cuando vuelva la Fórmula 1, desde el mes de abril, va a ser esa clasificación al sprint, que vamos a tener en Azerbaiyán, así que ya dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, este vídeo ha llegado a su fin, tenemos muchas más noticias, que podemos ir comentando, pero los comentaremos en un posible vídeo, más adelante, así que si queréis seguir informados, tendréis más vídeos en el canal, más adelante con muchas más noticias, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, como he estado comentando, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!